¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Pero hay que aprender a identificar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y voy a concluir dando una profecía. Escúcheme la radio, ¿estamos en la radio todavía? Escúcheme la radio. Voy a profetizar, va a profetizar Héctor de la Cruz, quien profetizó el derribamiento de las torres de Nueva York en el 99, y lo profeticé. Quien profetizó lo del Antrax hace 12 años atrás. Quien ha dado más de 200 profecías en los últimos 20 años, donde más de 150 se han cumplido. El alma alaba el Señor. Voy a profetizar. Escúcheme iglesia, escúcheme pastores, escúcheme lo que están en la radio. Hace un, alrededor de unos 15 años atrás, hubo un movimiento jesuita que hizo un complot para llegar a nuestras congregaciones y venían jesuitas infiltrados y cantaban corritos. Yo creo que ustedes se acuerdan de eso. Cantaban corritos, pero estaban infiltrados. Y el asunto era destruir, dividir, destruir todo. Pero el Espíritu de Dios empezó a moverse y a desenmascararlos. Yo digo esto porque hay un plan de una religión por ahí que tiene muchos terroristas para infiltrar miembros de esa religión a nuestras congregaciones. van a estudiar el ambiente para luego tratar de mandar bombas suicidas a las iglesias. Va a ser una trama del diablo porque lo van a lograr en una, quizás en dos. Y eso va a ser que mucha gente se atemorice para llegar. Pero aquí es donde se va a saber quiénes son los verdaderos gulú gulú. Aquí se va a saber quiénes son, quiénes van a ser los verdaderos hombres de Dios. se va a saber quiénes van a ser las verdaderas mujeres de Dios. Porque eso va a atemorizar. Y eso viene. Y eso va a ocurrir en iglesias. Y eso va a ocurrir en escuelas. Y eso va a ocurrir en more, en diferentes. Hermanos, viene una situación difícil. Y los latinos serán perseguidos como nunca antes.